Desde la estructura de seguridad del predio de Ezeiza, nos están viendo como cada mañana. Ellos también, por qué no, aportan junto con todos nuestros colegas la posibilidad de elucubrar y de saber qué equipo va para Marcelo Gallardo. Y es más, como no somos improvisados, como probablemente pueda ser el otro lado, fíjense la estructura que se ha armado especialmente para el Superclásico. Porque desde acá se sabe todo. Ah, con carpa. El colega Mauro Palacios que está... Sí, sí, totalmente. Algunas vituallas también, por supuesto, para acompañarnos. Fíjense que... ¿Una tostadora? ¿Qué tiene? Nuestro colega Sebastián Arrur, presente como siempre. Pero una baililla. Una baililla dentro de una olla. La computadora con la base y la estadística de cada uno de los jugadores. No, tratá de no mostrarte, por favor. Estas cosas a veces no se muestran. Y tenemos el espía. Ahí está el espía. Perdón, espía, vení. Pásame, por favor. Necesito la formación, la quinta formación. Ahí está, gracias. Bueno, la última. Más formaciones ha parado Marcelo Gallardo. Atención. Lo van a sacar corriendo ahora que... Lo van a descubrir al espía. Estamos con la vainilla tratando de armar las tácticas. Acá está, Barovero. Esto por lo menos lo que paró. Hoy, el mercado. Maidana, Ramiro Fulismori, Bangioni. Sánchez... Sí, igual lo vamos a definir mañana. Juan, con tiempo que se comieron muchas, me parece, Juan. Sánchez, Poncio, Rojas. Mirá, tenemos acá un volante que todavía no tenemos claro. Acá están los dos delanteros. Y probablemente esta sea la tercera variante. Ahí está. Mirá, vamos a hacer así. Listo. Y un mate. Y tomamos... Gracias, muy amable. Y tomamos mate y estamos muy bien preparados. La verdad, insisto, nos sorprende mucho la precariedad de Leandro Aguilera y sus colegas. Los respeto absolutamente, porque además conozco a todos. No entremos en este juego, porque lo que puede llegar a ser Tato Aguilera, después... A otra tecnología. No entremos en este juego, por favor. Vos sabés que... Hay más estadísticas. Vos sabés que si le da de comer a Tato... No, sí, totalmente, ninguna duda. Pero bueno, nosotros seguimos pensando, con todos los colegas entonces que estamos por aquí, desde el predio de Seiza, hasta es más, como pasamos mucho tiempo, mucho tiempo en este sector, hasta tenemos una iluminación, que en este caso no solamente es la del sol, sino que hasta es artificial. Porque nosotros, a veces ustedes se piensan que a las 11 y media de la mañana nos vamos de este lugar. No, 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 para nada. Pero bueno, todo remite a lo que significa el superclásico. Perdón, voy a entregar el mate. Muy lindo todo, Juan, pero no diste nada de información. Nada, nada. Y nosotros tratamos de informar con el cuchillo entre los dientes, chicos. Así que de nosotros lo estamos esperando desde aquí. Juan, te llaman, ¿reconocés esa voz, Juan? Informando sobre el equipo. Te llaman. Te llaman de la boca, Juan. No te escucho, no me llega el retorno, no me llega el retorno, Tato. No escucho nada. Te mando un abrazo. Me alegra mucho que esté cómodo, que tenga carpa. Me gusta que tenga electricidad, que tenga también los espías. Aquí le voy a mostrar porque estamos bajo la misma tónica. Aquí tenemos el espía, viendo la práctica del Vasco Arrobarrena, observando todos los movimientos tácticos. Y si él hizo una canchita con las vainillas, yo voy a redoblar la apuesta. Porque lo mío es más criollo. Lo mío tiene que ver con el pueblo, con el carnaval. Por eso acá tenemos el equipo. Vamos a dar la canchita de boca. Acá está Orión, el arquero para el domingo. Peruzzi. ¿Por qué tiene dos, Orión? Tiene dos bizcochitos para Orión. ¿O hay uno solo? No, porque se levantó nada más. Pero sí, ahí va Orión. Peruzzi, Burdizzo, Díaz y por izquierda Monzón. En la mitad de la cancha va a ir sí o sí acá Cubas, adelante los centrales. Por la derecha Meli, por la izquierda Lodeiro y el trío ofensivo, compuesto por Carrizo, lo doy vuelta para que sea más bonito. Osvaldo, que me dice que está enchufadísimo, junto a Chávez. El equipo, mi querido Juan, de Boca, para el domingo que tiene que ver con el pueblo. Usted es elite, es millonario, aquí es pueblo.